Es que se te están metiendo, te van a meter los políticos de aquí, te van a fregar todo, ¿no te das cuenta? Hay mucha gente nerviosa en la alcaldía, en el Consejo, no les gusta lo que está pasando aquí. No, pero si el Sarsóromo es un proyecto privado, no tienen por qué meterse. El proyecto privado no fregués, Ariel, un proyecto grandísimo, maravilloso, involucra a toda Cali, toda la familia de la cunyura, por favor. Aquí se te va a meter todo el mundo, mira, y te va a meter el Consejo. Te van a empezar a poner trabas a vos, a Margarita, te van a tirar en este proyecto. A ver, a ver, ¿a dónde quiere llegar Gustavo? Ariel, los malos rumores sobre Margarita, todas las incomodidades van a dañar todo el proyecto altruista que vos tenés con el Sarsóromo. Vos necesitas contratar una asesoría externa, que calle todos esos rumores. ¿Estás loco, Gustavo? Yo no pienso involucrar más gente en mi negocio. El Sarsóromo no es ningún títere para ninguna campaña. No, 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 espérate, 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 yo no estoy aquí pidiendo trabajo, pues. Yo estoy aquí preocupado por la cultura de Cali, por el Sarsóromo, por tu proyecto. Pero una auditoría externa va a calmar todos los rumores que existen sobre Margarita, va a dejar a todo el mundo tranquilo. Y Ariel, por favor, por favor, le conviene al proyecto, le conviene a vos, le conviene a Cali, le conviene a todos. No sé. Me sigue pareciendo una idea descabellada. Pues, mira, es una idea descabellada, porque es una idea nueva. Es una idea que va a calmar a todo el mundo, que te va a dejar para bajar tranquilo. Va a impedir que se te metan en esto. No sé. Contrata a alguien que sea de tu confianza. No sé. Alguien que de todas maneras pueda garantizar que tiene cierta independencia, que tenga una experiencia en proyectos culturales, también en construcciones. No sé. ¿Qué es lo que sabes? Tenemos que ingeniernos alguna forma creativa para demostrarles que la construcción del salsodromo es completamente limpia. Y que mi participación no tiene por qué afectarla. Claro, por supuesto. ¿Sabes que se me ocurre una cosa? ¿Qué? Yo puedo plantear el asunto como el tema del día en emisora. Es como dejar una tribuna abierta para debatir las ideas de la gente. Me parece muy bien. Tenemos que generar una respuesta contundente en los medios. No podemos dejar ninguna duda porque si no, alguien no va a dudar en quitarnos el proyecto. Obvio, Rafa. Como están las cosas, hasta aquí llegué, ¿entendés? Yo no puedo hacer nada más por vos. Te equivocas. Tú eres el único que me puede salvar ahora. Gaby, Rafa. Gaby, Gaby, yo la conozco. Ella cuando dice que no, es no. Y ahí no es Julián que valga. No, no con lo que le vas a decir. Con lo que le vas a decir, te va a decir que sí a todo. ¿Qué va a inventar? ¿Con qué brillante me vas a salir para hablar? Está buenísima. Proponle matrimonio. Sí, sí, sí. Te van a echarme una de vaquero. Después voy a estar loco. ¿Te estoy hablando en serio? Mira, si tú convences a Gabriela de que estás comprometido con ella, va a confiar en ti. Especialmente te va a confiar el presupuesto. ¿Ves? ¿Por qué no me estás hablando, Rafa? Para que yo me case con Gabriela, yo me puedo casar, ¿me entiendes? No me ha sido la verdad que case a Julián Wilkins, ¿me entiendes? No me caso, papi. Es mucho billete, Julián. Suficiente como para que no tengas que trabajar el resto de tu vida. Tu sueño dorado. Es un sacrificio pequeño. Una cosita así. ¿Qué? ¿Qué? A ver, esa seguridad solo puede significar dos cosas. O te enloqueciste o lograste resultados. ¿Logré resultados? Mira, fue una locura. O logré algo que os ni te imaginas. Entonces, ¿qué? ¿Anonche sí íbamos a celebrar los dos? ¿O tendré muchas reuniones con Ramón? Ay, tan chistoso. Cuento. Por favor. Me parece muy injusto lo que hicieron con Manolo. Ustedes no entienden nada. Mire, Milena, en esta casa no se vuelve a nombrar ese señor. Que le quede bien claro eso, ¿me entiende? Ve, Milena, vení. Calmate. Calmate y deja de llorar que eso le pueda hacer daño al bebé, ¿bueno? Mira, Milena, yo te voy a decir una cosa. Vos puedes contar con nuestro apoyo. No nos gusta para nada lo que hoy hiciste. Pero somos familia y ahí vamos a estar. Ay, yo espero que le quede bien claro, Milena, bien claro lo que hizo. Usted se merecía algo mejor en la vida. ¿Entiende eso? Milena. Milena, vení, calmate. ¿A eso le llaman apoyo? Milena. Milena, espera, vení. Uy, ¿de trasteo, panita? Era lo mejor, hermano. Bueno, pues tocó echar para la casa, ¿no? Camina, ya encontraste en donde viviste. ¿Estás a caer conmigo? Oye, yo no te quiero causar problemas. Vos sabes que Pedro y don Andrés son muy amigos. Ay, Manolo, pero vos y yo somos más que amigos, hombre. Somos casi hermanos. Camina. ¿Aguro? Sí. Gracias, hermano. ¿En qué lío te metiste, hombre, Manolo? Muchacho loco. Muchacho loco. Juan Manuel y Tatiana, necesito una campaña sobre lo positivo del proyecto para el baile y la cultura caleña. Lo más importante es que resalten cómo mi participación en el Mundial no va a afectar la construcción del salsodromo. Es más, pueden utilizar mi imagen. ¿Cómo la salsa popular contagia los estratos más altos? Listo, doctora, de una. Perfecto. Ma, por favor, encárgate con Pulido el informe del presupuesto del salsodromo con todo. Y el rubro del patrocín por aparte, por favor, señora. A Tila no se le olvide hablar con los periodistas para que, por favor, estén mañana a primera hora en la rueda de prensa en la levatoria. Sí, Héctora. ¿Por qué allá? Porque ellos tienen que ver lo que son Ricardo y esos muchachos para el baile. Lo dejó muy confundido. Por eso te propuso como la auditora externa del proyecto. ¿En serio? No te lo puedo creer. Lluvia, que por favor no te hagan la sorprendida. Estoy seguro que detrás de todo esto estás tú. Te lo juro que no. Yo no tenía ni idea. Me hubiera encantado estar ahí y ser parte de esa idea, pero fue un plan de Gustavo. ¿Gustavo? Ya. ¿Por qué? Como que está muy interesado en ti, ¿no? En ayudarte. Cierto que sí. Gustavo está ganando puntos. Mira, aquí está. Este fue el que yo le di a Margarita. Mira, me dijo que si inmediatamente, si se lo das a Gabriela va a quedar rendida. ¿Por qué tal? El único que va a quedar rendido soy yo, hijo Rafa. Lo que me está pidiendo es un suicidio. ¿Entendés? A un Ian Wilkins nadie lo casa, amigo. No ha nacido la hembra, pues. Tú no has entendido. Tú no te tienes que casar. Solo comprometer. Le ganas la confianza de ella hasta que te dé manejo el presupuesto de la empresa. Eso es todo. ¿No conocías a Gabriela? Apenas le mencioné la palabra matrimonio. La mujer me casa. A las buenas o a las malas. ¿Qué? ¿Uno para ti? Te casas, te separas, te quedas con la mitad de todo. Por la embarrada, ¿no? Como la hembra, pues. Dale. ¿A que me caso o qué? Listo, mi hijo. En dos semanas me llamas, pues así quedamos. No te preocupes, que yo estoy pendiente de eso. ¡Juli! ¿Ves que, mi Nati, todo bien? Ay, Juli. Me siento tan mal. Mira. Estoy muy mal por lo que pasó anoche, Juli. Sobre todo que sé que te voy a sentir mal, porque Rafa es tu mejor amigo. No, no, no. Ay, más cómo me siento. El complejo de ocupa me está matando. Móntate. ¿Te sientes mal? Ajá. Pues, si te sientes tan mal, te puedes desahogar conmigo. ¿En serio es eso por mí? Sí. Qué buena amiga que sos. Ay, me siento tan mal, pero... ¿Te ves tan linda? Pero vamos a hablar, ¿sí? Solo hablar. Como buenos amigos que somos. Y usted tiene que estar divina. ¿A dónde vamos? Dale, dale por aquí. Pues no es el que gran hotel, Manolo, pero aquí vas a estar seguro. Tranquilo, hermano, que apenas consiga que a mí yo le desocupo. No te preocupes por eso. Por ahora, pensar en descansar, en asimilar todo lo que está pasando. ¿Descansar? Nada pudiera, hermano. No sé ni qué voy a hacer. Pues, lo primero es hablar con el doctor Whisky, decirle por qué fue que no fuiste a la audición de Guayacán, que te dé otra o que te ayude a conseguir otra. Y pues, yo sé que todo lo que ha pasado es muy duro, pero tienes que pensar en tu futuro. No pongas esa cara, panita. Mira que ahora tienes que pensar que tienes un hijo que mantener. ¿Y lo echaron? No, pues, ¿qué más podíamos hacer? Es que no se podía quedar viviendo en la casa después de esa gente de traición, ¿no, señora? Ricardo, yo entiendo que estén pasando por un momento muy difícil, pero... Pero cálmese. No, pues, es que es muy fácil decirlo, es muy duro. Mire, hágalo por lo menos por Milena. Ella lo quiere mucho. Y en ese momento no le puede dar la espalda. No, no, es que no lo voy a hacer, mami. Mira, yo no lo voy a dejar sola, tampoco mi papá. Fresca. Mene, yo te quiero dar gracias, pues, por pagar todo lo de la clínica y todo eso. Apenas yo tenga, yo te devuelvo de una, ¿sí? No se preocupe, después hablamos de eso. ¿Y qué pasó al fin con... con Ariel? ¿Y esto es qué? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo están? ¿Cómo le van? No, tranquilo, podemos hablar. Me gustaría que vinieras a mi oficina. Quiero hablar contigo sobre tu propuesta. Claro, 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 claro que sí. Ya mismo estoy allá. Rica. Es que hace rato no me había salvado así. Ay, Juli, yo no quiero que pienses que soy una mujer fácil, ¿me entiendes? Porque yo en realidad amo a Rafa. Pero bueno, yo también necesito... ¿Desahogarte? Desahogarme, exactamente. Sí. ¿Y eso? ¿De afán? No, 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 para nada, para nada, para nada. De afán, no. ¿Por qué? Creo que me siento mal otra vez. Yo como que... Que necesito desahogarme otra vez. ¿Sí? Gracias. Es alguno bien rico, ¿verdad? No, pero decime, ¿hasta cuándo nos van a fregar la vida estos dos? Yo no sé, no sé. Pero si lo que querían era complicarme la construcción del salsódromo y lo lograron. Porque ahí él está muy molesto y dispuesto a quitarme los y no aclaro esa situación. No, pues sí, pero toca hacer algo, ¿sí o no? No podemos dejar que la gente piense que nosotros estamos dañando la salsa caleña. Bueno, mañana vamos a tener una rueda de prensa aquí en la academia. Necesito su colaboración y la de los muchachos para poder defendernos. ¿De una? ¿De una? ¿Qué toca hacer? Pues empecemos a informarnos con todos, ¿no? ¿De una qué? ¿Qué significa esto? Pues son de Manolo, papá, no tienen dónde quedarse. Pues aquí tampoco se va a quedar ese desagradecido. Él también es mi amigo, papá. Y yo también vivo aquí en esta casa, yo también tengo derecho sobre ella. Lo que ese muchacho le hizo a Pedro y a su familia no tiene perdón. Le voy a sacar sus cosas para que se las entregue. Pero papá, es que... ¡Pero nada! Aquí no se va a quedar ese muchacho. Llamo a la policía por aprovecharse de una menor, ¿o no? Papá, donde usted llegue a hacer eso, yo soy capaz de irme de la casa y nunca vuelvo. Mire, David, yo no quiero que su amigo se quede aquí. Dígale que saque sus cosas para no dejárselas en la calle, ¿sí? ¡Ja! Qué falta de seriedad, qué incumplimiento el suyo, ¿no? Bueno, don Danilo, vea, es que en la emisora me dijeron que estaba acá y por eso vine. ¿Y a quién llegó? ¿Qué quiere? El libro hermoso. Hola, mi hijo. El ex Guayacán. Vea, yo tengo que explicarle lo que pasó ayer, por qué no fue a la audición. A ver, canta, pelado. Lo que pasa es que ayer atracaron a la hermanita de Richa Milena. Nos tocó salir corriendo a todos para el hospital. ¿Cómo está? Pues gracias a Dios, ya está mejor, ya está en la casa. Ahora sí ya entiende por qué no fue a la audición. No, pues claro, mi hijo. Una emergencia de esas, pues. Eso quiere decir que sí me va a ayudar a volver a conseguir una audición en Guayacán. Don Danilo, vea, yo lo necesito más que nunca. Vea, te he dicho, ponerle cuidado, no sé que hablando el corazón. Cualquiera puede tener un contratiempo, no seas tierra. Más sé, le hombre, primero está la familia. Es que yo no sé, hola. Voy a ver qué puedo hacer, esa gente está disgustadísima. Ahora no te prometo nada, pero voy a intentarlo, pues. Nada, don Danilo, yo le juro, yo le juro que no le vuelva a quedar mal. Milena. Milena, Dani, yo necesito hablar con vos. Milenita, ¿puedo entrar? Es verdad, yo necesito hablar con vos, que aclaremos unas cositas. Milena. 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 Mañana, mientras Richie y Margarita se entienden más. ¿Usted qué fue? Ah, es que usted es como un bicho ahí. Y pues, me lo comí. Liubica y Gustavo avanzan con sus planes. Yo quisiera verle la cara a Margarita cuando sepa que soy la auditora de su proyecto, ¿sabes? Y festejan por todo lo alto. Un sueño llamado salsa. Mañana a las siete de la noche se centró por Telefutura.